¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un soporte para su teléfono ya ven que de repente estamos en el trabajo o no sé verdad donde estemos, que de repente queremos ver el teléfono una película, una serie o un video o algo y no tenemos como sostenerlo ya andamos buscando una piedrita para ponerle o algo, les voy a enseñar de una manera muy sencilla, necesitamos una tarjeta, una tarjeta de plástico como las de los bancos o de la que ustedes tengan, la que dan en las tiendas o la que tengan, vamos a necesitar una de estas, para no hacerlo tan largo vamos a cortar un fragmento aquí vamos a cortar un fragmento y una parte de la tarjeta la vamos a doblar, aquí ya la tengo lista miren, aquí yo ya le corté el fragmento el que les menciono, esta es la tarjeta, ahí está le cortan un fragmento y simplemente lo que van a hacer es doblarlo hacia atrás así, que es lo que va a quedar así ahí se ve y en la parte de abajo simplemente le van a doblar hacia arriba hacerle una especie de ganchito, miren ahí se ve y esto es lo que van a hacer, una especie de ganchito que va a hacer la basecita donde el teléfono se va a descansar, ahí está así de facilito amigos, una tarjeta plastificada ahí está, simplemente le recortan el pedacito, lo doblan hacia atrás y ahí está, miren, yo lo hice, ya lo había cortado para hacerlo más rápido ahí está, miren ahí está el teléfono, ahí lo podrán ver sin tener que estarlo agarrando, sin tenerlo así así lo podrán usar, ahí está y luego ya nada más con un pedazo de papel contact ya nada más lo pueden forrar así, miren aquí tenemos algo navideño y así quedaría más o menos ya forrado, miren increíble, ahí está se mira muy padre, muy bonito todo navideño, miren así quedaría ya adornado de algo sencillo, hicimos algo tan bonito miren ahí está, terminado forrado con papel contact otra opción, van a conseguir un pedazo de plástico o igual una tablita van a conseguir una tablita, un pedazo de plástico y van a conseguir una tapa una tapita de refresco a la tapita de refresco le van a hacer dos cortaduras así, como se mire ahí está, ahí está le van a hacer dos cortes en lado y lado, ahí está esto, este corte va a ser para que aquí entre el teléfono así, aquí entonces lo que van a hacer es en el centro de la tapita le van a hacer un agujerito aquí un agujerito yo aquí ya lo tengo para no hacerlo más largo tengo la tapita con el agujerito previamente y igual en la tablita le van a hacer un hoyito o el plástico, depende de lo que tengan a la mano para que no se no se mortifiquen tanto entonces como vamos a hacer esto ya tenemos la tablita con el orificio o plástico le digo lo que ustedes consideren este tenemos la tapita con el orificio vamos a conseguir un tornillo pequeñito así, un tornillo entonces vamos a ponerla aquí en la tablita o plástico y vamos a atornillar la tapita ahí con el desarmador ahí la atornillamos la atornillamos la atornillamos ahí quedó amigos ahí quedó bien atornillada entonces ya ya atornillada viene quedando de esta manera ahí está ahí está se dan cuenta viene quedando de esta manera ahí está ahí se ve les digo puede ser un plástico puede ser este una tablita o algo ya que está atornillada ahora si ya este su teléfono aquí es donde va va a descansar ahí está miren ahí está ustedes lo van a poder este lo van a poder usar así este sin ningún problema de que se vaya a caer o algo miren ahí está y de esta manera quedaría el otro soporte este son dos soportes muy fáciles de hacer espero que les sirva espero que les ayude mucho y igual lo pueden utilizar este lo pueden hacer para cuando graban en casa de esa manera este lo usan verdad para no invertir tanto para no gastar este estos son dos este soportes sencillos de hacer así es que yo aquí se los dejo y nos vemos en la próxima que les sirva